A la tarde señores, unos puestos son losos, de los que se van al norte, allá se hacen matación. Mirando a patria y gata, la mujer que se les pone, allá todos los cisteros, la piel de quien se escorre. Allá en Estados Unidos, me duele mi corazón, que deje tanto me gritando, mirando a la perdición. Unos jugando billares, otros robando lo ajeno, y otros con los amores, a mí no es un dar de lo bueno. Aquí la pobre mujer, me va al correo muy seguido, a ver si le llega a tarta, para saber del marido. Adiós, pueblito de Teja, pueblito que puso Juárez, Madre mía de Guadalupe, no más como de campante. En la nariz, además, de la trama, y tiene que ser nuestro espíritu. Te ando vacilando, ya me has muerto con este temor Mañana pasada yo voy a tu casa, tu mamá te lo sabía hasta la fin Y si te indico, te indico mirarte, voy a ser rico que tampoco estoy aquí Música Fíjate que hermosa es cuanto a tu ruido, que no te interesa la dispuesta y doble ciclo Música Fíjate que hermosa es cuanto a tu ruido, que no te interesa la dispuesta y doble ciclo Música Adiós, adiós California, adiós mi cabo y mi no Me llevaré tus recuerdos, corre que a mi tierra me voy Aunque yo tengo dinero, no soy feliz con esto Música 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 Adiós, adiós Colorado, Nevada y Obregón Música 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 ¿Por qué con su santo dibujé en un mes? Para que disfrutes un jardín de flores Mi amigo Reymundo, feliz por el invierno Al saludarte me parece gustoso Entre todos ignorando el perdón Porque eres hombre, noble y cariñoso Con la siente con la bella oleón Baje la serena con todo su empeño Mi alma defiende a mi eterna nación Te saludaría según lo mereces Dándote aplaudos de mi corazón Soy un político ya quien lo sabe Yo no conozco el invierno Solo al saludarte suplico a la sabe Atena al auxilio de mi profesión Amigo Reymundo yo ya me despido Porque no quiero molestarte a nadie Ya sé decir tu fiel amigo Álvaro Torres de India también Amigo Reymundo yo ya me despido Amigo Reymundo yo ya me despido Amigo Reymundo yo ya me despido